Sigo en la ruta de las casbas. Día 2, Valle del Todra. Hace muchos años, la arquitectura tradicional del Valle del Todra era de tierra cruda y se basaba en el principio de la fortificación. Desde arriba podrán ver las construcciones, el cazar o la casba. El cazar consta de un pueblo rodeado con una muralla con torres de vigilancia y en la casba hay una fortificación más reducida en donde usualmente vive una familia. Esta es una de las casbas más visitadas de Marruecos, la casba Amridil, que data del siglo XVII y usualmente era habitada por una familia. Por una familia grande, rica, y como esta familia, antes 40 personas y 10 servientes, esta familia viene rica de la agricultura. Sus fachadas unidas constituían la esencia de su estructura defensiva y con este fin se construyeron una decena de torres de vigilancia en las esquinas y en las zonas centrales. Además de su belleza, lo que la hace de especial es que ha conservado casi en su totalidad el aspecto y los elementos domésticos que muestran cómo era la vida diaria. El valle ofrece un paraíso de palmeras al que se le llama el palmeral. Este se ha creado gracias al río Todra, que rodea colinas y llanuras desérticas, riega agua procedente del gran atlas y así crea este fenómeno natural. La ruta continúa hasta llegar justo al lado oeste de las montañas del Alto Atlas. De pronto aparecen imponentes las gargantas del Todra, reconocidas por sus espectaculares cañones rocosos. En algunos lugares, las gargantas solo tienen 33 metros de ancho, pero cuentan con unos acantilados de más de 100 metros de altura a cada lado del río. Eso sí, un río que con el tiempo tristemente se ha ido secando. Su agua es cristalina y fresca. Actualmente, durante el verano, los marroquíes pasan el día entero refrescándose al borde de este. Por eso, si vienen en esta época del año como yo, podrán compartir como uno más de la región. ¡Hola! ¡Dale hola! ¡Hola! 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 ¡Hola!